Porque ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? dices ¿Por qué dices eso? 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 ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es esta herramienta? 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 ¿Quién? 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 ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Cuá? ¿Qué? 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? LLAMA LLAMA ¿Cómo se llama? 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 ¿Qué haces? ¿Qué fais tú? Haces. Tú fais. Haces. 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Que fais-tu? ¿Qué haces? ¿Qual? ¿Qui? ¿Qual? ¿Qual? ¿Qui? ¿Qual? ¿Qual es el mío? ¿Lequel es el mien? ¿Qual es el mío? ¿Qual es el mío? ¿Quién es el mío? ¿Cuál es el mío? ¿Lequel es le mien? ¿Cuál es el mío? ¿Dónde? ¿Où? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Où? ¿Dónde? 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 ¿Où? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está mi libro? ¿Où es mon livre? Está Se Está 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 Libro Libre Libro 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 ¿Dónde está mi libro? ¿Dónde está mi libro? ¿Où es mon livre? ¿Dónde está mi libro? ¿Dónde está mi libro? ¿Dónde está mi libro? ¿Où es mon livre? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo allons-nous? Vamos. ¡Ale! Vamos ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a llegar a casa? 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 ¿Cuándo nos vamos?